El tabaco sigue siendo un cultivo estratégico para grandes y pequeños productores del NEA y NOA de nuestro país. Es por eso que viajamos a misiones y nos capacitamos junto a técnicos y asesores en el manejo de nuevas tecnologías y buenas prácticas agrícolas buscando trazabilidad y eficiencia que es lo que demandan hoy los mercados internacionales. Después de haber tenido una de las peores campañas el año pasado, el tabaco busca recuperarse. Referentes técnicos de tres provincias productoras analizan el desembarco de nuevas tecnologías para el control de plagas y enfermedades. La última campaña fue una muy buena campaña de rendimiento superlativo para los últimos años que venimos teniendo en promedio de arriba de 1.800 hasta 2.000 kilos por hectárea, que para el burle de misiones son valores muy buenos. Distinta a la campaña anterior que fue una de las peores de la historia, sobre todo por condiciones climáticas que tuvimos. La superficie no varió mucho, nosotros esta última campaña también ahora estamos a lo largo de 22.000 hectáreas cultivadas en la provincia. Lo que marca por ahí la diferencia de misiones con otras provincias es el tamaño del productor, acá son todos productores minifundistas. Nosotros estamos en un rate ahora de esta campaña de 1,4 hectáreas por productor. Por ahí a diferencia de otras provincias donde tienen promedios de superficie cultivada bastante mayores. El burle de misiones se caracteriza a nivel mundial por ser un producto del tipo flavor, un producto bastante buscado por los clientes internacionales. De hecho forma parte de los blends por ahí más renombrados de las distintas manufactureras. Sobre todo porque tiene una característica de artesanal, porque es el productor que le dedica mucho esfuerzo. Lo cual hace, como te digo, que sea un producto bastante bien posicionado a nivel global. En Jujuy se hacen aproximadamente 15.000 hectáreas de tabaco Virginia. Cooperativa de tabacaleros de Jujuy, de todo lo producido que normalmente ronda de 40 a 43 millones de kilos de tabaco, compra siempre el 60% y es una cooperativa que tiene 500 asociados. Se hace principalmente tabaco Virginia, que es un tabaco que requiere mucha tecnología. El rendimiento provincial está cerca de los 3.000 kilos por hectárea. Actualmente se está haciendo un trasplante mecánico, que es la gran innovación que está sucediendo ahora en Jujuy. En vez de trasplantar a mano, hay una máquina que te lo va trasplantando. Eso mejora mucho lo que es eficiencia de plantación, lo que es costo, lo que es el trasplante. Reduce muchísimo el costo de la mano de obra, se está tendiendo a mecanizarlo. La empresa Lion One se dedica a la compra y venta de tabaco, en su mayoría a la exportación de tabaco. Hay un mercado local que lo regula Noblesa Picardo, parte de ese tabaco a interno, digamos, y el resto se exporta. La filial de Salta actualmente está trabajando con cerca de 500 productores. En la zona NOA trabajamos con tabaco Virginia, pero el año pasado se llegó a plantar cerca de 16.800 hectáreas. Bueno, este tabaco Virginia tiene la particularidad, a diferencia de lo que es el burle que se produce en esta zona, es que la cosecha se hace por hoja. Esas hojas van a una estufa y de esa forma se obtiene el producto final. En el NOA se puede estar hablando prácticamente de 2.200 a 2.700, 1.800 kilos de promedio por hectárea. CTM es una cooperativa conformada por productores socios. Ya tienen la provincia de Misiones, sus 30 años de trayectoria, son casi 8.000 productores. Estimales por productor, hectárea y media más o menos de cultivo de tabaco. Yo en mi caso, por ejemplo, que estoy en la zona sur de la provincia, ya son productores más minifundistas, digamos. El tabaco que se produce en la cooperativa es tabaco Burley, es en su totalidad para la exportación. El mayor comprador hoy del tabaco nuestro que produce en la cooperativa es Phyllis Morris. Es un tabaco que hoy se está fumando bien a nivel mundo, siempre que se logren las características que ellos hoy nos están pidiendo. La entrada de infinito en Misiones tuvo su gran impacto, sobre todo en lo que es producción de plantines. Nosotros teníamos inconvenientes con Fitium, un hongo que ataca básicamente el estadio de almacios. Y la verdad es que no estábamos manejando un producto que satisfaga lo que nosotros buscamos para llegar a una calidad de plantín medianamente buena. Y con la entrada de infinito logramos esto. Y por supuesto que un plantín que tenga raíces sanas, prende mejor una vez que lo trasplantás, sufre menos el estrés, hay menos mortandad post-trasplante, hay un alcance mejor, están de plantación en el lote. Y bueno, todo eso se traduce por supuesto en kilos. Nosotros tuvimos hace unos 10 años muchos problemas con fitóstora. Así que Infinito en ese caso para nosotros es una herramienta fundamental en el manejo de los principios activos, en la rotación de los principios activos y en el manejo racional de las enfermedades. Si vos tenés una plantación enferma, estamos hablando que tenés un rinde de 1.800 kilos, 2.000 kilos. Y si tenés una plantación sana, estás por arriba de los 3.000 kilos. Entonces el impacto de tener una plantación con buenas raíces, donde puedas manejar y controlar el tema de fitóstora, de risoctonia, te sube un 100% los rendimientos, ¿no es cierto? Entonces el impacto es totalmente beneficioso. Particularmente Infinito se está trabajando en lo que es lo almácigo, en lo flotante, con excelentes resultados. Y parte se trabaja en campo. Un término que yo siempre uso es el ancho de espada. Es muy buen producto. El tema del pitium es un problema que lo tenemos año a año. Ahora se está empezando a corregir un poco porque estamos cambiando las bandejas. De la bandeja de tergopol a la bandeja plástica, estamos hoy empezando a incentivar a hacer los almácigos elevados. Y a eso le estamos incentivando mucho al productor el uso del fungicida Infinito. Un producto muy bueno y le estamos insistiendo mucho para que hagan esos tratamientos. A partir de qué momento, digamos, y con qué frecuencia también. Otro tema fundamental es mantener a raza a orugas y plagas en general. Bell fue una solución realmente muy importante para nuestro sistema. Hay pocos registros de moléculas para control de gusano cogollero, para marandová, para gusano cortador principalmente. Y realmente Bell, Fluvendiamide, fue una solución que nos ahorró muchos dólares de cabeza. Nosotros siempre decimos que Bell para un camión. Con Bell estamos teniendo muy buen resultado. Está bien aceptado por el productor. Lo que sí, no hay que dejar de insistir. Este, el momento de la aplicación y la dosis que hay que cuidar mucho. No hay que usar ni de más ni de menos. Encontramos en el BED un producto que controla bastante bien, sobre todo lo que es Agrotip. Trabajamos en conjunto con Bayer, hicimos experimentos, experiencias. Entonces el producto prendió rápido, el productor aprendió a utilizarlo y bueno, los resultados están a la vista. La dosis, estamos trabajando a la hora de 3 ml por mochila y una mochila para 1.400 plantas. Esa es la recomendación para el productor y bueno, es así como se la va trabajando. Los especialistas también analizan el potencial de nuevos insecticidas. Lo que uno ve con Confidor o lo que uno ve comparando un producto así con un genérico, es que con Confidor uno tiene una estabilidad de producto. Por ahí con un genérico, imagínate que nosotros en Misiones se manejan 15.000 productores. No puedes arriesgarte a que esa estabilidad o esa uniformidad de protección sufra algún tipo de desbalance. Particularmente una de las recomendaciones que hacemos a campo al momento de aplicar también Confidor, hablando de 10 a 15 días después de la plantación, la recomendación es justamente Confidor para el control de un minador de tallo que decimos nosotros. Es una plaga muy complicada y se lo complementa con Bell porque en la mayoría de los lotes que por ahí rotan, la zona del NOA están rotando con maíz, entonces la presión de cortador es interesante. La formulación de Confidor, el imidacloprid en granulado dispersable es insuperable en lo que es cuando nos referimos a residualidad. A un lapso, una ventana de protección de más de 35 días, así que con un genérico, al tener otro tipo de formulaciones no las conseguís. Confidor estamos trabajando, estamos recomendando 4 o 5 días antes de iniciar el trasplante, aplicación con regadera sobre el módulo de las plantas a ser trasladada al rosado. O inmediatamente en el trasplante, un sobrecito de Confidor por cada 20 litros de agua, que lo podemos mezclar junto con el Bell para el control de la lagarta o gusano grasiento, como le dicen. La preocupación de las empresas que ponen su investigación y desarrollo al servicio de la innovación para potenciar al cultivo de tabaco es valorado por los técnicos. En este camino se destaca lo que viene en biológicos. Podría asegurar con los ensayos que tenemos que el uso de biológicos en tabaco, para nosotros hoy es una certeza técnica, lo único que nos queda es la parte legal, hacer el registro. Pero hoy no tenemos duda de que la incorporación de esta nueva forma de manejo a nosotros nos beneficiaría un montón. Como sector el beneficio y el impacto sería enorme. Sería una solución para enfermedades foliares de fin de ciclo que tenemos en tabaco. Esto realmente es una herramienta que yo te diría casi fundamental si la tendríamos registrada. Yo creo que una fortaleza que tiene Misiones es lo que yo te decía hace un momento, que llegó el momento todos los actores en la provincia nos podemos poner de acuerdo y salimos todos juntos a dar el mismo mensaje. Y a nivel de debilidades que tenemos nosotros y puntualmente en el tema de agroquímicos, es que por ahí nos es difícil conseguir que un laboratorio formule en presentaciones pequeñas como lo son para nuestros productores. Nos es difícil a veces conseguir que un laboratorio atienda puntualmente los requisitos de un mercado que no es la soja y no es el maíz, no maneja esos volúmenes. Pero también hay que decir que en Bayer sí encontramos por ahí esa respuesta. Podemos tener un producto con todas las bondades, pero resulta que se hace una mala aplicación y al producto se lo termina quemando. El producto no sirve, es la primera opinión que tiene el productor. Justamente con la gente de Bayer se hicieron reuniones donde se aclararon bien los términos, dosis, momentos y que se deben respetar para tener éxito con el uso de estos productos. Todo producto que viene a ayudar a nosotros a obtener el producto con bajo tenor de residuo o cero residuo, bienvenido sea y yo creo que este va a ser de buena aceptación. Sabemos hacer tabaco, el sector de productores jujeños tiene cultura de tabaco, lo sabe hacer bien, por eso es que tenemos altos rendimientos y quizás una de nuestras debilidades es justamente el registro de producto. Pensamos que justamente con este tipo de trabajo que estamos realizando con Bayer el mercado de tabaco puede ser interesante porque es un beneficio para ambos.